Hola mi gente fútbolera, estamos en vivo desde AT&T Stadium en la ciudad de Arlington donde se encuentra ya la selección mexicana aquí a mis espaldas entrenando para este próximo partido del martes que es México contra Croacia, otro partido de preparación rumbo a Rusia 2018. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.